Yo creo que sin técnica no hay táctica, ¿no? Y entonces primero te necesitas un buen dominio de balón y eso se adquiere desde pequeño. Tenía la suerte que tenía un hermano un año mayor que yo y en cualquier esquina que teníamos un balón, pues jugábamos, nos inventábamos juegos y siempre había una excusa para jugar. Xavi Alonso, mi historia, mi balón. De una generación de jugadores españoles que definieron una era y titular de Liverpool que ganó la Champions en 2005, Xavi Alonso es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Dos veces campeón de Europa jugó 119 partidos en 14 temporadas consecutivas. Yo creo que el perfil de jugador español durante estos últimos años pues está siendo muy claro, ¿no? El jugador que domina el balón, que tiene buena técnica, que sabe leer el partido, que tiene inteligencia para asociarse. Físicamente igual el perfil no es el más poderoso, pero a nivel de competición, a nivel de inteligencia, de saber apoyarse en el compañero, pues ese es el perfil. Y luego nuestra generación pues encajamos unos cuantos en esa idea y hicimos un grupo fantástico. Me acuerdo mi primera temporada con la Real Sociedad. Fue especialmente bonita porque fue con el equipo de, con mi equipo de toda la vida, de mi ciudad y el poder jugar la Champions en casa pues fue emocionante. Para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder jugar en esos grandes clubes que cada año te exigen estar ahí peleando, cuartos, semifinales, que es donde te quieres ver. Yo creo que yo me he beneficiado mucho de los jugadores que he tenido alrededor y cuanto mejores eran, mejor era mi juego, ¿no? Pues jugando con Steven Gerrard, con Luka Modric, con Philippe Lam, con Thiago, con muchos otros, todos me han hecho mucho mejor a mí, ¿no? Y yo sin ellos pues mi fútbol no era tan efectivo como podía ser. Yo cuando el equipo jugaba, cuando yo jugaba bien, hacía que los de ahí alrededor jugaban mejor y eso para mí era mi satisfacción. Probablemente si no hubiese marcado el rebote del penalti, pues mi carrera o las consecuencias hubiesen sido diferentes y igual no hubiese llegado a lo que llegué posteriormente, ¿no? Por lo tanto, era mi primer año en Liverpool, tenía 22 años. Después de salir de mi club, llegar a Liverpool el primer año y llegar a campeones de la Champions, de la manera que fue, pues, todo impresionante. Así como la de Estambul fue un poco inesperada, la de la décima fue muy esperada, persiguiendo la décima, la décima, la décima. Y el año que la ganamos, de la manera que fue tan dramática, con el gol en el 92-48 de Sergio, y contra el Atlético de Madrid, pues hizo todo más especial y fue muy dramático, pero muy intenso y muy bonito al final. Yo siempre tuve en la cabeza, ¿no?, que prefería yo dejar el fútbol que no me dejara el fútbol a mí, ¿no? Intentar elegir yo el momento y si podía ser, intentarlo, dejarlo lo más alto posible, ¿no? Un tío ya tiene que llegar el momento y el poder dejarlo en el Bayern, que fue en tres años maravilloso, así que tengo un recuerdo fantástico. Pues me fui orgulloso de haber hecho lo que quería durante toda mi carrera, de haber disfrutado mucho y me fui como en paz.